¡Reporte 100! El día de ayer, así como bien lo comentas, se inició este programa de reinicio a clases presenciales de forma escalonada que se ha denominado Sonora Anticipa Educando, el cual consiste en el regreso escalonado. Así como lo contaste, esto es bien importante. Se iniciaron con dos escuelas, como también lo comentaste, y estas dos escuelas tuvieron el acompañamiento de personal de epidemiología de nuestra unidad, pero también personal de la comisión de coestrizón, ¿no? Entonces, los cuales nos ayudaron y estuvimos ahí presentes en ambos colegios para estar dando el acompañamiento, estar observando, estar revisando protocolos y estar pues muy coordinados con el personal docente administrativo de estos colegios y los padres de familia, ¿no? Y esto nos ha dado la oportunidad de estar teniendo una experiencia que hasta el momento hemos observado que ha sido muy buena y exitosa en estos dos colegios. Sí. A ver, ¿cómo organizaron los grupos? ¿Cómo organizaron los grupos y qué grados de clases fueron convocados? Sí, fueron convocados básicamente un grado de kinder, que fue tercero, y hasta tercero de primaria, entonces tres grados, ¿no? Tercero de preescalar, primero, segundo y tercero de primaria. ¿Cuántos estudiantes por salón? Fueron no más de seis estudiantes por salón. De hecho, había salones que tenían un estudiante. Obviamente sigue una modalidad híbrida porque la mayoría siguen en su domicilio por teleconferencia. Sí. Y considerando también, ojo, que es de forma voluntaria por parte del padre de familia el enviar al alumno. O sea, es un trabajo previo. De hecho, el directivo y el personal administrativo y docente de las escuelas hicieron con los padres de familia checando los protocolos y viendo qué niños iban a acudir de forma presencial. No más de seis por grupo, entonces, más el maestro o más la maestra. Así es. No más de seis, con una distancia entre niño y niño. Cumpliendo los protocolos de fan a distancia, a más de dos metros de distancia, separación de las bancas. Entonces, en general, pudimos verificar el día de ayer y con mucha satisfacción que la escuela, o sea, en este caso estos colegios, son un lugar muy propicio para que los niños aprendan a cuidarse en todas estas acciones preventivas en torno a COVID-19. Sí. Y es un lugar muy propicio para que los niños sigan reglas, las reglas que son muy importantes de esto, del lavado de manos, de la distancia, del uso de cubrebocas. En total, ¿cuántos niños asistieron, por ejemplo, en el TESIA? En total, ¿cuántos niños asistieron al ERSE? Fueron 50 y 50 niños. 50 y 50. Teníamos un máximo de 150 nomás, pero fueron 50 y 50. 50 y 50. O sea, ¿tenían capacidad para recibir a 150 en cada institución? Así es. En cada institución. Estos grupos, por ejemplo, un grupo de primero y de primaria, en estas instituciones, en una normalidad antes de la pandemia, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando por grupo? Estamos hablando de que, en estos en específico, son grupos de 20. De 20 estudiantes. Ajá. Entonces, estarían trabajando con una cuarta parte de cada grupo. Así es. Y esto, ojo, es una situación clave para el regreso escalonado, porque nosotros observamos que, gracias a este reducido aporo presencial de niños, pudimos constatar que los protocolos se siguieron de una forma muy adecuada. Entonces, eso va a ser una experiencia que se nota que es fundamental para implementar en escuelas públicas. Ahora, sí, exactamente, la minoría está en escuelas particulares. Así es. Y las escuelas particulares cuentan con recursos económicos para invertir en temas de prevención, en temas de instalaciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con las escuelas públicas? En las escuelas públicas no son grupos de 20, son grupos más numerosos. En las escuelas públicas son más salones por grupo. Hay más movilidad de personas. ¿Cómo piensan hacerle en las escuelas públicas? Así es. Eso es fundamental. Entonces, es lógico pensar, y es bien importante esto, de que en estas escuelas privadas, con todos sus recursos, con su infraestructura, con su personal suficiente, pues que sea más, digamos, controlado y sencillo implementar los protocolos. Esto nos sirve de experiencia para ver ya, en principio, en el ambiente escolar, cómo se desarrolla y trasladarlo a otros planteles educativos. Recordando que incluso entre colegios particulares, por la propia disposición de las instalaciones, el personal y todo lo diferente que son, los protocolos deben adecuarse. Entonces, esto es mucho más cierto en las escuelas públicas, con las condiciones que tú has mencionado acertadamente. El personal docente de ayer, de estas escuelas, ¿ya está vacunado? No. No está vacunado. Todavía no inicia la vacunación en Sonora del personal docente. Sí. Este proceso de vacunación va a iniciar ahora en el mes de mayo. Sí. Sí, o sea, estaban sin vacunas, asistieron a clases sin vacunas los maestros, las maestras. ¿Por cuánto tiempo estará este plan en Alerce y en el TESIA? ¿Ya se quedan hasta final de cursos? Sí, va a estar permanente. Va a ser un proceso. Es importante, es un proceso en el cual es escalonado y dosisificado. Entonces, va a estar así y va a tomar ahí el final del curso, de este ciclo escolar, para reiniciar el siguiente curso de esta misma tienda. Muy bien. Gracias, doctor, por esta intervención. Universo Ortiz, subdirector de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias de Salud de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Estaremos atentos para ver cómo les va con estos ensayos que están realizando. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Con mucho gusto estaremos informando a la comunidad de cómo está desarrollándose este programa. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Reporte 100 SACUIÑO SACUIÑO SACUIÑO